La Asamblea General de Naciones Unidas proclamó el 3 de diciembre como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Acompáñame a conocer algunos sencillos consejos que facilitarán tu interacción con las personas con discapacidad. Evita usar términos como discapacitados, minusválidos, enfermitos, personas con capacidades diferentes o especiales para referirte a personas que viven con esta condición, ya que pueden resultar ofensivos o imprecisos. El término correcto es personas con discapacidad, pero si las conoces, mejor llámales por su nombre, Andrés, Ana, Pedro, Marta. Recuerda que el respeto comienza por las palabras. Las personas con discapacidad saben si necesitan ayuda y te indicarán cómo les puedes apoyar. Pregunta antes de ayudar. No les digas lisiados, minusválidos, inválidos o paralíticos. El término correcto es personas con discapacidad física o motriz. Antes de tocar o mover cualquier apoyo o ayuda técnica que utilice una persona con discapacidad como bastón, silla de ruedas, boletas o andadera, pide permiso. Recuerda que son una extensión de su persona y a nadie le gusta que le toquen sin su consentimiento. Recuerda que cada persona es única y merece respeto, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, origen étnico, religión, situación económica o cualquier otra condición. Valoremos la diversidad. 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Día Internacional de las Personas con Discapacidad.